Dicen que Atíncula es uno de los jugadores más rápidos del mundo, porque lo entrena la NASA. Otros dicen que corre a gran velocidad, porque entrena con atletas de LTE. Que es ágil, guapo y fuerte, porque entrena con los comandos del ejército. ¡Soy mentira! Luchiste rápido porque todavía entrenó y tomó leche de gloria. Por eso siempre le di sus tres vasos de leche al día. Para que tenga el calcio que ayuda a fortalecer sus huesos. Y la proteína que ayuda al desarrollo de sus músculos. ¿Cómo tenemos hoy leche al día? ¡Gloria es la leche!